¡Gracias! 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 Y están chiflados, omnubricado que puede ser Tan caprichosos y tan sonados que pueden ser Un pase aquí para allá Puedes ser desirreal Ya no estás solo, estamos todos en un lugar Dos seis minutos, que nuestra mamí va a contestar ¡Gracias! 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 Son chiflados, obnubilados, ¿qué puede ser? Tan caprichosos y novedosos que pueden ser Resos que aquí van a estar, que linda calma Son chiflados, obnubilados, ¿qué puede ser? 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 Son chiflados, ¿qué puede ser? está durmiendo, vaya a saber a dónde está, seguramente viajando, de lo lindo, ¿no?